¿Y acaso tú no ves más allá de tu nariz? No, yo soy una flor rey Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Sal y sean bienvenidos a un nuevo video para este canal ¿Ustedes saben quién es Miguel Ángel Franco? Miguel Ángel Franco es el vocalista de la banda Sauron, una banda muy grande de full metal de España ¿Y saben quién es José Andrea? Pues seguro que sí, pues fue vocalista de Mago de Oz en su época dorada, podría decirse Entonces, ¿qué pasa? Me he tomado con una canción donde cantan los dos juntos, así que vamos a ir a verla Muy bien, estamos listos para video reaccionar, vamos a escuchar la canción en 3, 2, 1 Esto va a ser épico, muchachos, esto va a ser épico Ok, la canción se basará en la canción de Sauron Para los que aún no conocen el Molinos de Viento de Sauron, así empieza, es este Ese doble bombo tirado en la cara ¡Guau! Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que oír tu voz, utilizando el corazón Amigo Sánchez, escúchame, no todo tiene algún por qué, el camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida hay que arrancar de brazos del guión final A ver, me siento al despertar Que el sueño es la realidad Bebe en alta sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, osa lo mar A ello el corazón, siente que la lluvia besa tu cara Cuando tu ser amor, grita con el alma, grita tan alto Lo que de tu vida sos el único actor Bueno, ya encontramos las dos voces, empezamos con José y Miguel Están ahí, uno a uno a uno, y el coro están los dos juntos ¿Qué tal les está pareciendo, muchachos? Pues a mí, épico, épico, épico Me hubiera gustado que esa parte final lo viera cantando afuera Perdón, es que tengo emocionado que no sé qué Que no, tanto no puedo trabajar bien las ideas Pues me hubiera gustado que esa parte final lo hubiera terminado la versión de José Para ver cómo hubiera quedado así que Pero igual, igual vamos a ver Vamos a ver que esto está muy bueno Es que la batería en esta versión Muy buena Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no Y no sabe rectificar Si puedes definir el odio o el amor Amigo, qué desilusión Todo es blanco, negro y gris Todo depende del matiz Busca y aprende a existir Ahí hubieron unas partes que sí estuvieron como que Pues que cuando José termina su última frase Se escucha el violín pegado de la versión del Maulín de Vientos original Pero se puede disfrutar de igual manera Esta parte es muy dulce A ver sus aguas y llamar Tu enfermedad, tu sueño, si es que el viento ha sido hecho para ti Vive tu palabra, un santo para el dolor Siente que la lluvia, presa tu cara Vamos a ser amor Y te molestando y grita tan alto Que de tu vida no seas el único actor Esta parte instrumental De las acciones de Sauron es Me callo para que la escuchemos juntos Sauron, 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 Sauron Sauron, Sauron, Sauron Si, era en esa parte instrumental Para mí, en instrumentalización Me gusta más esta versión Que la original Castiguenme ahora Escucharon ese grito? Con el alma grita tan alto Bebe, danza, sueñe, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escuta y abra, úsalo para ello El corazón siente que la lluvia besa tu cara Aguanta que sea el amor, grita Con el alma grita tan alto Que de tu vida tú seas el único actor Muy bien, debo decir que por el momento Es la única oportunidad que tenemos De escuchar a estos dos grandes vocalistas juntos Y ha sido una total pasada La he disfrutado Si tiene sus arreglitos ahí de edición No sé cómo decirlo, no profesional Pero igual, como dije antes Se disfruta, se disfruta la versión Puedes escucharla normal, es como si estuvieran los dos ahí Increíble, increíble Has hecho un gran trabajo Si es music O se talle Se da music Me ha gustado, me ha gustado A ustedes les ha gustado Y pues ya muchachos No hay nada que decir Escuchen esta canción Entiendo, entiendo que hay muchas Pues como algo de ellos Ha hecho muchas versiones De sus canciones Por ejemplo, las ha reciclado Y ha involucrado artistas diferentes En comparación a las originales Como que No, no me volveré tóxico No me volveré tóxico con Mago de Dios No, no, no se preocupe Iba a decir unas cosas Y pues sí Pues Y hay muchos videos Que son así Por ejemplo Uno Así ya me entienden Donde Toman Toman las voces De las versiones anteriores Y las añaden A las versiones nuevas Y ahí crean Todos los vocalistas Juntos de una vez Y es Es genial Estas versiones Gracias a ustedes Los que los hacen Porque debe ser muy difícil Debe ser muy difícil Y muchas gracias Estoy muy agradecido Por conocer estas versiones Así que Eso es todo muchachos Me despido No olviden Darle like Suscribirse al canal Y nos vemos